Saludos, Legión Chavorruca. En este video, exploraremos los vínculos de amistad más sólidos y entrañables en el mundo de DC Comics. Desde compañeros de lucha contra el crimen hasta camaradas de aventuras, sumergete con nosotros en las relaciones que han dejado una huella en los corazones de los fans. 1. Blue Beetle y Booster Gold, una de las dinámicas más cómicas y entrañables en el universo de DC Comics. Blue Beetle, representado por Ted Kordo Jaime Reyes en diferentes épocas, es un genio científico con un corazón de oro. Booster Gold, por otro lado, es un héroe en busca de reconocimiento y fama. La relación entre Blue Beetle y Booster Gold se caracteriza por su química cómica y la forma en que se complementan mutuamente. Mientras Blue Beetle aporta su inteligencia y habilidades técnicas, Booster Gold agrega un toque de humor y una dosis de actitud desenfadada. Juntos, se embarcan en aventuras que van desde salvar el mundo hasta realizar travesuras extravagantes, todo mientras mantienen una amistad sólida y leal. 2. Batman y Superman, nos sumergimos en la icónica amistad entre Batman y Superman, dos de los pilares fundamentales de DC Comics. Batman, el caballero de la noche, es un detective implacable y un maestro de la estrategia. Superman, el hombre de acero, es un símbolo de esperanza y justicia con poderes sobrenaturales. La relación entre Batman y Superman es una alianza que ha resistido la prueba del tiempo. Aunque sus enfoques difieren, comparten un profundo respeto mutuo y valores similares. Juntos, representan la dualidad entre la oscuridad y la luz, la inteligencia y la fuerza, lo que los convierte en un equipo dinámico. Su amistad trasciende la lucha contra el crimen y se convierte en un símbolo de la camaradería en el mundo de los superhéroes. 3. John Kent y Damian Wayne, exploramos la relación entre John Kent, el hijo de Superman, y Damian Wayne, el hijo de Batman. Estos dos jóvenes héroes representan la siguiente generación de superhéroes en el universo DC, John es optimista, amable y posee poderes sobrenaturales, mientras que Damian es astuto, tenaz y ha sido entrenado por los mejores. La amistad entre John y Damian es una mezcla de contrastes y similitudes. A pesar de sus diferencias iniciales, se convierten en compañeros de aventuras y aprendizaje mutuo. A través de sus experiencias conjuntas, desarrollan un vínculo único que combina la herencia de sus padres con la determinación de forjar su propio camino. Su relación también refleja cómo la amistad puede trascender las expectativas y cómo el apoyo mutuo puede influir en su crecimiento como héroes. 4. Hauptman y Atom, exploraremos la inusual pero fascinante amistad entre Hauptman y Atom. Hauptman es un guerrero de la antigüedad reencarnado a lo largo de los siglos, mientras que Atom es un científico brillante capaz de cambiar su tamaño a niveles subatómicos. Aunque sus habilidades y trasfondos son muy diferentes, su relación demuestra que la amistad no conoce límites. La dinámica entre Hauptman y el Atom resalta cómo las diferencias pueden enriquecer una amistad. Mientras Hauptman aporta su experiencia en el combate y su profundo conocimiento histórico, el Atom ofrece su perspicacia científica y su habilidad para explorar lo microscópico. Juntos, enfrentan desafíos únicos que requieren un enfoque combinado de habilidades y pensamiento crítico. Esta amistad demuestra que, independientemente de las diferencias, la colaboración puede llevar a resultados sorprendentes. 5.- Exploramos la amistad entre Green Lantern, Linterna Verde, y Green Arrow, Flecha Verde, una de las asociaciones más emblemáticas en la historia de DC Comics. Green Lantern, representado por Hal Jordan, es un miembro de los Green Lantern Corps con el poder del anillo que crea todo lo que pueda imaginar Green Arrow, por otro lado, es un arquero maestro y un defensor de la justicia social. La relación entre Green Lantern y Green Arrow se forjó durante sus viajes juntos a lo largo de Estados Unidos. En estos viajes, enfrentan problemas sociales y éticos que los desafían a replantearse sus propias perspectivas. La amistad entre estos dos héroes representa la importancia de cuestionar las propias creencias y trabajar juntos para crear un mundo mejor. Su colaboración demuestra que la amistad puede influir en el desarrollo personal y en la búsqueda de un mayor propósito en la lucha contra el crimen y la injusticia. Y así, hemos explorado algunas de las amistades más entrañables en el universo de DC Comics. Desde la diversión cómica de Blue Beetle y Booster Gold hasta la alianza legendaria de Batman y Superman, estas relaciones resaltan la importancia del trabajo en equipo y la camaradería en el mundo de los superhéroes. ¿Cuál es tu amistad favorita en DC Comics? Cuéntanos en los comentarios y mantengamos viva la hermandad superheróica. Recuerda suscribirte, dar like y activar la campanita para más contenido sobre tus personajes favoritos. Hasta el próximo video, y recuerden que la Legión somos todos.